ponen en entredicho los bienes de la ministra de la juventud, mi amiga Kimberly Taveras. Kimberly Taveras le ponen en entredicho, señores. Las últimas horas y día hay señalamiento de actos de corrupción. Las redes sociales han pedido a Cristo, la cabeza de la ministra de la juventud, Kimberly Taveras, luego de que salieran a reducir denuncias sobre contratos irregulares de empresas de recogida de basura y una estación de gasolina ligada al incumbente. Ya ustedes saben, señores, cuando ahí está esa imagen cuando vino aquí a San Francisco. Durante una entrevista concedida a la periodista Nuria Piera, Taveras justificó su fortuna de 106 millones de pesos con apenas 33 años, según declaración jurada de bienes, a negocios que entabló con su ex esposo Juan Carlos Ventura y sociedades con su pareja actual Jason Castillo, quien es hijo del superintendente de seguro, Josefa Castillo. De acuerdo al reportaje de investigación titulado Kimberly Taveras, una emprendedora que se ha beneficiado del Estado, el fuerte de la fortuna de la ministra, son las compras de camiones, lo cual le alquila a los ayuntamientos de recogida de basura. Entre los ayuntamientos del Partido Revolucionario Moderno, con lo que tiene contratas, están en Ato Mayor y Santo Domingo Oeste. A ser preguntada por Nuria, porque las cooperativas le prestan tanto dinero, respondió las personas a las que nosotros le compramos equipo, tienen acuerdo con esas cooperativas. Son las palabras de la ministra, Taveras justifica sus ingresos en tres compañías de su propiedad, entre ellas Ares Imperio, dedicada a la exportación e importación de vehículos y courier. También tiene estación de expendio de gasolina. Señores, entiéndelo de ella, la ministra. Mi amiga Kimberly, eso fue lo que ella declaró con Nuria, la ministra de una mujer joven, 33 años de edad de Cristo, 33 años de edad de Cristo, y ha sido cuestionada muy fuertemente en las redes sociales, y Nuria, que le hizo su entrevista y ella justifica que ella tiene su dinero y lo está justificando ahí. Pienso yo que el que nada tiene, nada teme. Usted le está preguntando, ella está diciendo, pienso yo, yo tengo ese dinero de esto, de esto y de esto y de esto. Ha dicho la ministra. Ahora, el que tiene problemas, le da una entrevista a Nuria. Porque Nuria no es fácil. Nuria saca la verdad o la verdad. ¿Y qué hace eso? Pues ellos hay ricos que tienen 20 años, 21, 22. La edad en este país tiene que dejar de ser un problema, porque hasta en las relaciones la edad es como que distorsiona la pareja. 33 años, 100 millones. Imagínate, porque ha sido exitosa, y tuvo un matrimonio que pueden partir partes y cosas así. Y su esposo ya ahora no es un quedado, como dicen, popularmente hablando. Ella tiene derecho a tener eso y más. ¿Y qué tiempo tiene ella en el cargo? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? No, ni dos meses, Villalona. Ni dos meses. ¿Y para qué? Yo pienso que la declaración jurada es para eso. Para usted decir lo que... Y ella dijo lo que tiene. Entonces, ya es un problema también. ¿Y si dice que tiene menos y le descubren que tiene más? ¿Eh? Ahí sí. No, la habían matado. Le hicieron una pregunta. Le hicieron su declaración jurada. Ella se ha manejado muy bien en la situación. Y esperemos que salga a irosa. Porque es una joven, cual conozco. Y... Es una persona sincera, muy amable. Y una profesional. Porque para ser ministro aquí, usted tiene que tener un estatus. ¿Eh? Usted tiene que tener una profesión. Porque no van a poner un loco. Van a poner papá tarima, ministro de Hacienda. Para que acabe con todo. ¿Eh? Hay flacos. Van a poner viceministro de papá tarima y flacos. Ay, ay, ay. ¿Eh? Dos semanas. Corillo rico entero. ¿Usted entiende? Entonces, una muchacha. Que ha tenido su éxito. En empresa. Yo tengo amigos que tienen 25 años. Y tienen 200 millones. ¿Usted entiende? Y entonces. Entonces, si es pobre. Ah, no. Una loca vieja pusieron ahí. Ay, que esto, que lo otro. No, señores. Ellos investiguen lo que usted quiera. Ahora, si ella ha hecho algo irregular. Va a pagar. Pero de lo contrario. Ella se ha manejado muy bien. Y ha dicho lo que es. ¿Sabe que hay un pataleo fuerte también. Del otro grupito. Que están atacando muchísimo. Y si en una marcha. Convocar en una marcha. Ahí dije. Dije. Una concentración en la Plaza de la Bandera. Y fueron tres gentes. Dios mío. Tienen que esperar. Un chismán. No sean tan desesperados. ¿Eh? Esa muchacha. Es una muchacha seria. Kimberly Tavera. Ella va a salir airosa. De ese proceso. Gracias. Marélla.